Sí, oiga, ¿es usted la señorita Tarabel? Verá, yo soy el coronel Stonewall Culpeper y le estoy llamando desde Tennessee. Usted ha sido elegida como reina de las fiestas del algodón y del festival de la magnolia. Pero si usted, señorita, decidiera aceptar el premio, deberá viajar lo más pronto posible hasta aquí. ¿Qué me contesta? ¡Claro!